Con una inversión de un millón ochocientos ochenta mil pesos, el Parque de la Comisaría de San Pedro Chimay está siendo remodelado para beneficio de los habitantes. Por este motivo, esta mañana el alcalde de Merida, Renan Barrera Concha, asistió a supervisar estos trabajos que consisten en mejoras de los juegos infantiles y las áreas comunes del lugar. Tiene un módulo infantil nuevo, comento porque tenemos un parque aquí que va a tener aproximadamente hasta veinticinco niños que van a estar jugando en el sitio que va a estar protegido por una bailaria para que en diferentes horarios pueda estar uno ocupando. Lo vamos a tener en esa sección, se están considerando ya las columnas de lo que será la bailaria y que tendrá la posición de este lado. Tiene este juego, tiene una parte de juego inclusivo que puede tener hasta personas con capacidades diferentes que van a estar ocupando. Tenemos el rescate de los juegos que están en buen estado, de los que eran antiguos, ¿por qué? Porque estos también pueden seguir prestándonos un gran servicio, tienen ahorita una protección de pintura y serán dejados adecuadamente. Serán más de 1.500 personas las beneficiadas con estos trabajos de rehabilitación y en lo que va de la administración se han pavimentado alrededor de 2.800 metros cuadrados de calles y 12 sistemas de drenaje pluvial, al igual que la intervención de toda la red eléctrica. Sí, como podrán ver, estamos haciendo una remodelación de este parque, una rehabilitación por completo, así como lo hemos hecho en otras comisarías en diferentes puntos de la ciudad y colonias y fraccionamientos que incluso están en proceso. Estamos haciendo una inversión de casi 2 millones de pesos en San Pedro Chimay. Estamos teniendo áreas que van a ser importantes para el desarrollo de la comunidad, para la sana convivencia, juegos infantiles, área de picnic. Vamos a recuperar y rehabilitar los juegos antiguos para que se puedan mantener y también puedan ser parte de esta nueva infraestructura. Y desde luego, mucho de lo que nos piden es también los ejercitadores al aire libre. Como podrán ver, pues estamos en una comisaría del sur de la ciudad de Mérida, en donde hemos trabajado en total, desde que empezó esta administración, con una inversión de más de 9 millones de pesos, con red de agua potable, con red eléctrica, etc. Pero si algo siempre es el ícono, el punto de encuentro, la referencia de un lugar, de una comunidad, pues es su centro de encuentro, que son los parques. En este parque principal de la comisaría, también se construirá un área específico para ejercicio y ser equipado con botes de excretas caninas, al igual que un sistema de riego e iluminación. Con imágenes de David C. para Noticieros Telesur, Jesús Canul.